Bienvenidos a Sparks Fiesta Como les había comentado en el video anterior, mi hermano me encargó hacer la piñata de él mismo Aún no les enseño ninguna fotografía ni el avance En este video vamos a ver la segunda parte Recuerden que todo este procedimiento les sirve también a ustedes para hacer cualquier personaje Algunas cosas van a variar como la posición de las manos, la forma de la cabeza O los accesorios y la manera de decorar la piñata Él me pidió que una de las manos fuera en esta dirección y llevar un micrófono Pero ustedes pueden hacer la variación y los cambios que ustedes gusten Tomando en cuenta la estructura base Pues nada, continuemos viendo el procedimiento y cómo se hace Para ver cómo hormé la estructura del cuerpo, ve al video parte 1 Te dejo el link en la cajita de descripción, aquí en la tarjetita de arriba Y al final de este video Para hacer las palmas de las manos vamos a hacer dos bolas de periódico Y las vamos a unir entre ellas con un poco de cinta Para hacer los dedos vamos a utilizar trozos más pequeños de periódico La cantidad de periódico o el grosor de los dedos dependerá mucho de qué personaje estés haciendo Si estás haciendo Hulk, los dedos van más gruesos Cada uno de los dedos los voy a ir uniendo también con cinta Recuerda que esta mano va a ir sosteniendo el micrófono Así que los dedos se van a doblar Por lo tanto no los haré tan rígidos Ahora sí lo voy a pegar al micrófono como si lo sostuviera ¡Gracias! Para hacer la mano que va extendida vamos a hacer lo mismo con las palmas Dos bolas de periódico unidas entre ellas con un poco de cinta Los dedos son rollitos de periódico más pequeños Y nos podemos basar en nuestras manos para ver más o menos la forma Y el orden en que van los dedos ¡Gracias! ¡Gracias! Después de armarla podemos comenzar a empapelar Le voy a dar de tres a cuatro capas de papel periódico con engrudo Esta mano sí va a quedar demasiado firme ¡Gracias! ¡Gracias! Y al final le puse un poco de papel estraza o papel kraft Que me ayudará a endurecer un poco más la figura ¡Gracias! 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 En la parte donde es puro cartón solo doy una capa Donde está la cuerda doy tres a cuatro Así es como nos van quedando las piernas Si se fijan ya se les va viendo un poco de músculo Recuerda para ver como hice la estructura del cuerpo puedes ir al link que te dejo aquí abajo en la descripción del video parte 1. Una vez que ya tenemos empapelado todo el cuerpo, yo dejé aquí un tramo en los brazos para poder colocar las manos. Las manos las puedes colocar de diferente manera, las puedes ir modelando desde el cuerpo o como yo lo hice aparte. Para pegarlas al cuerpo yo utilicé tiras de periódico con engrudo porque las manos aún estaban frescas, pero también lo puedes hacer con cinta si la mano ya está seca o antes de empapelarlas. Por el peso del micrófono la mano se me estaba viniendo abajo, así que utilicé un trozo de cuerda para sostenerla. Esta cuerda va amarrada al micrófono y se sostiene desde el cuello de la piñada. ¡Suscríbete al canal! De la misma manera pondremos la otra mano. Para hacer la cabeza existen diferentes formas, en esta ocasión utilicé un globo, el cual modelé con un poco de cinta y periódico y después empapelé. ¡Suscríbete al canal! En otro video te doy más detalles de cómo hacer las cabezas para cuerpos humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Así fue como me quedó la cabeza y la cara. Lo que sucede es que mi hermano me pidió que fuera muy narizón y muy orejón, que se viera un poco chistoso, algo exagerado a lo que es realmente. Entonces me quedó así. Creo que exageré demasiado, pero bueno, a él le gustó. Para colocar la cabeza con el cuerpo, vamos a utilizar las pestañas que le habíamos hecho al cuello. Como yo requiero un cuello más grueso, le puse alrededor unos pliegos de papel periódico enroscados y posteriormente empapelé. Poco a poco va a ir tomando la forma y la posición. Antes de colocar la cabeza sobre el cuerpo, vamos a hacer un orificio por la parte superior y por ahí vamos a pasar la cuerda. Luego de que ya tengamos la cabeza bien fija al cuerpo, vamos a dejar secar al sol, si es que hay sol. Y si no, la puedes dejar secar toda la noche adentro de tu casa con un ventilador. Nos vemos en el siguiente video para mostrarles como la decoré. La manera de hacer las manos, sobre todo la que va suelta, nos puede servir para cualquier personaje. Hay distintas maneras de hacerlas. Esta es la que yo utilicé en esta ocasión. Espero te haya servido. Y si te gustó el video, regálame una manita arriba. No olvides suscribirte al canal y darle click en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Cindy. Bye. Bye.